John, vacílate esto. Me creería si te digo que ir a París puede hacer que termines en un psicólogo. Es más o menos como trabajar en el patio. Bueno, más o menos. Pero resulta que varios psicólogos y psiquiatras del mundo están hablando de un fenómeno que se le llama como el síndrome de París. El cuento es así. Hay muchísimas personas que viajan a París con demasiadas expectativas de la ciudad y de todas sus atracciones. Y cuando llegan y ven la cantidad de calles sucias que hay, la cantidad de ratas, colas por horas para subir a la Torre Eiffel, e inclusive cuando ves a la Mona Lisa, que es el tamaño de una servilleta, te frustran todo. Esto lo suelen experimentar sobre todo los turistas asiáticos. Porque resulta que en esa parte del mundo se vende a París como lo mejor de Europa. Y luego que la conocen se decepcionan un poco y sufren de ansiedad y de depresión. Porque pasaron demasiado tiempo ahorrando para conocerla. Eso es totalmente lo contrario al síndrome de Chirimena. ¿El síndrome de qué? De Chirimena. ¿Y ese cuál es? Que uno va porque tiene una casa de una tía allá y piensa que eso va a ser un desastre, pero llega allá y baja como un asopado divinísimo, paga tres dolaritos y baja Esfeli. No, a mí me cuadra siempre más ir para Chirimena que a París. Sí, Juan, pero eso no te va a dar salud mental tampoco. Salud económica. Es verdad.